Bien, hoy quisiera tratar un tema sumamente, sumamente importante. Es un tema del que casi nadie habla y que es fundamental. Estamos en una época donde las relaciones son desechables, igual que los celulares, igual que los zapatos, igual que los bienes. Ya nos acostumbramos a lo desechable. Y estamos en una nueva era donde se promueve mucho el suelta, desapegate, no te comprometas, ¿para qué te involucras? Y yo me pregunto, ¿qué repercusiones está trayendo ahorita para nuestra sociedad? El que no nos involucremos. ¿Qué repercusiones tiene tan importantes el no comprometernos? ¿Por qué ese eterno miedo? ¿Por qué no entregar el todo por el todo? Es que a lo mejor me lastiman, es que a lo mejor me hacen daño, es que ya tuve tantas experiencias. Sé de qué hablas. Conozco esos miedos. También los viví. En su momento también los sufrí. Creo que estamos en un buen momento de reflexión. Esta idea la traigo desde hace varios días en la cabeza. Tengo tantos pacientes que tienen situaciones de pareja. Son tan pocos los que vienen a verme para seguir bien en su relación de matrimonio. Porque también la terapia es para seguir bien en la relación de pareja, de matrimonio, para ser unos mejores padres. De verdad, yo te invito. Compromete que tú no tengas miedo. El problema es del otro. Si el otro no está valorando lo que tú das, lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú le brindas. Ese es su asunto, no el tuyo. No dejes tu grandeza por sus miedos. De verdad, de verdad, crey. Vale la pena comprometerse. Vale la pena abrir tu corazón. Bueno, si te lastiman, ¿qué más te pueden lastimar que no lo hayan hecho ya? ¿Por qué entonces no comprometirse? ¿Por qué entonces no entregarte? Ahora las relaciones son tan superfluas que solamente de fin de semana, que solamente un fin, que solamente así nada más ahí cuando se pueda. Mejor cada quien en su casa. Y no me parece mala idea. No está bien. Cuestión de principios, cuestión de gustos, cuestión cultural, cuestión de, no sé, tantas cosas. Pero hoy yo quiero hacer un llamado. Un llamado de verdad al compromiso. ¿Por qué ese amor que te venden en la pantalla? Ese es un amor ficticio hollywoodense. El amor real es el que vivimos diario. Donde tú eliges qué pincelada nueva poner. Qué color nuevo pintar. Porque bien dice Eric Fromm, en uno de sus libros, el arte de amar. Tú eliges qué poner. Si ya insististe tanto, si ya hiciste tanto, da un poco más. Va de más la pena. El amor es, el amor es paciencia. El amor es entrega. Es mirarte a los ojos y decir, gracias porque tengo un compañero. Gracias porque tengo una compañera. Gracias porque alguien me espera en mis días de tristeza o de éxito. De melancolía o de euforia, de alegría, el que está ahí para ti. De verdad es momento de hacer una reflexión. No busques relaciones superfluas. Al final te quedarás más vacía. Al final te quedarás más vacío. Y no encontraste nada. Y te expusiste más a ser lastimado. Te expusiste más a que te doliera. Y entonces para el revés tú no querías. Y fuiste a caer ahí. Ahora yo me quiero dirigir también. A esas personas. Que solamente van por la vida llenando huecos y vacíos. A esas personas que les dan miedo, todo. Y mejor no le digo que la quiero porque quién sabe qué vaya a pasar. Y mejor que no se note que me estoy enamorando porque quién sabe qué vaya a hacer conmigo. Y mejor no... Que no se me salga una palabra amorosa porque al rato se me trepa. Así dicen en mi rancho. Se me trepa acá. Aquí la traigo a la vieja. Tantos miedos. Tantos miedos. ¿Por qué? ¿Qué pasó en tu vida que te lastimaron tanto? Que sigues creyendo que ahorita lo seguirán haciendo. No tiene por qué ser así. Si algún día te lastimaron como me lastimaron a mí. No tiene por qué ser así siempre. No tiene por qué pasar siempre lo mismo. Tan mejor de ti. Pero de verdad, entrégate con tu corazón. El duelo por separación, por pérdida, dicen los libros, que dura entre siete meses, ocho o hasta dos años. Pero lo que viviste, ¿quién te lo quita? Dice mi madre, tiene un dicho muy bonito y muy sabio. Dice, ¿y lo bailaron, hija? ¿Quién se lo quita? Disfruta la vida, disfruta la vida, la vida se va, las oportunidades se acaban. Entrégate. ¿Qué puede pasar? Que te vuelva a doler. ¿Qué no te ha dolido yo? Que pases otro duelo de ocho meses, dos años. ¿Qué importa? Valió la pena. Y dice una amiga muy querida, disfruta lo que dure, cinco minutos y cinco mil años, pero siempre dando lo mejor de ti, comprometiéndote, amando, porque lo único real es el amor. Por esta puerta, entraron muchas parejas con problemas, muchas parejas queriéndose dejar, muchas parejas llorando, muchas parejas cansadas, extenuadas, ya no pueden más. Y los hijos no son suficientes para mantenerlos unidos, y los negocios no son suficientes para mantener. El amor se acabó desde hace tiempo. Lo único que les interesa es salir corriendo de la relación, para irse a refugiar a otra efímera, donde salen más lastimados, más lastimados. Ve a terapia para encontrar esa contención, pero el cambio, el cambio lo vas a aceptar. El compromiso, ese es solamente estilo, de nadie más. Pero es tan fácil ser feliz. Y no solamente ser feliz, es tan fácil hacer feliz a otros. Pero no te esperes, no te esperes demasiado tiempo, el tiempo se va, la vida corre. Tal vez yo te hablo así porque soy maestra en psicología, porque próximamente estoy en un congreso, porque he participado tratando a más de 4.000 pacientes en sesiones de hipnosis, porque te puedo platicar muchas cosas de mí, pero ¿sabes qué te puedo platicar también? Y hace 16 años, cuando yo me estaba divorciando, fue uno de mis peores dolores, los más queridos. Ahora tengo 54 años. Y puedo decirte que estoy en una de las mejores etapas de mi vida. Puedo ver ahora desde lejos lo mejor que pude haber hecho que no hice. Puedo ver ahora desde lejos lo que permití, que no fue buena idea permitir los errores que cometí, lo cansada que estuve en ningún momento. Todo ese transcurso de vida nos da la sabiduría. Yo te pregunto, ¿tú estás ocupando lo que la vida te ha enseñado? ¿Sí lo estás ocupando o sigues teniendo miedo? Porque tal vez tú seas de esas personas que va por la vida queriendo, pero no queriendo. Y entonces vas y tocas corazones que salen lastimados por tu vacío, por tu falta de compromiso, por tu falta de claridad, por tu definición. No te defines y andas tocando corazones. Los abren y terminan las tomadas. Por favor, clarifícate. Vuelve a tu centro, unifícate. Y cuando estés entero, cuando estés completo, cuando estés fuerte, ahora sí ve y toca corazones y compromete a que resulte. Porque el amor es un compromiso que se genera porque tú lo eliges. No porque estás firmando un papel. Tú eliges hasta dónde comprometerte. Tú eliges hasta dónde ser flexible. Tú eliges qué pincelada poner cada día. El amor es un arte. Nada está hecho. Nada está dicho. No tengas miedo. Vas a estar bien. Y en caso de que te equivocaras, ¿qué puede pasarte que no te haya pasado ya? Amigos, fue un gusto compartir. Esta cápsula la publico porque tengo un par de pacientes que me pidieron que lo hiciera. Y con mucho cariño, con mucho gusto. Aquí estoy y espero que me sigan diciendo qué temas son los que les gustan. Gracias. Hola. Gracias. 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 Gracias.